Venom Este uno de la película original de Venom de Marvel Studios de Tom Hardy Y bueno estas son las películas que tengo en las cuales aparece Venom Ahora vamos a pasar con los cómics y autógrafos que tengo respectivamente hablando del personaje de Venom Y bueno primero vamos a comenzar con este cómic que como podrán ver está filmado por los creadores de Carnage Este Tom DeFalco, Mark Bagley y David Michelin Este como podrán ver está autógrafo y está el video también ahí cuando me lo firman Y aquí está la primera aparición del traje negro de Spider-Man firmado por Tom DeFalco Y David Michelin que por ahí se puede ver la firma en plateado Ahí está también Y bueno pues son mis dos joyitas en esta colección de Spider-Man Y también tengo este cómic muy super raro de Wild Thing En el cual pues aparece Venom en la portada Y una versión un tanto extraña de Spider-Man en el cual tiene el logotipo del simbionte negro O sea del simbionte de Venom pero pues en color negro Y bueno también me firmaron la enciclopedia de Marvel en el cual pues aparece Venom Versión Mac Gargan que es la versión que dibujaron Mark Bagley y David Michelin Y bueno estas son mis cómics y mis autógrafos de Marvel y de Venom Ahora vamos a pasar a máscaras y cascos DIY Y vamos a comenzar con esta máscara de lucha libre que es la única que tengo de un superhéroe Que es de Volador Junior esta máscara clásica Que pues es una de mis favoritas Y bueno aquí la conservo en mi colección Y la incluyo aquí en mi colección de Venom Y también de Carnage podría ser Y bueno vamos a comenzar con la máscara La primera máscara que hice de pues en toda mi carrera de creatividades Esta es mi primera máscara Como podrán ver está hecha en lo que es este papel aluminio y cinta adhesiva Y bueno pues es la cara de Venom Bueno el siguiente casco es del icónico personaje Carnage Este versión pues cómico Podrán ver pues aquí está el casco hecho esta vez con Fomi Y bueno como podrán ver está autografiado por David Michelin y Mark Bagley Que son los creadores de Carnage Y en el cual tengo el video donde me firman Que es mi experiencia en la mole Comic Con Este 2000 Este 2020 Y bueno aquí está un Otro casco de Carnage El cual es este pues su versión como Concept Art cuando apenas Este se estaba conceptualizando para Venom Let There Be Carnage Y bueno aquí lo tengo en mi colección Una de mis creaciones Y bueno pues ya por último pues les voy a mostrar la máscara que ocupé Cuando fuimos a la premiere de Este Venom Let There Be Carnage En el cual pues también está el video tutorial aquí en el canal Y bueno aquí está firmado por mí La fecha cuando asistí que ya tiene su año y mi firma Al igual que adentro incluye pues el mismísimo boleto En el cual pues Fue pues la función a la que fui Del preestreno de De Venom Let There Be Carnage Como pueden ver ahí está el QR y todo lo que tenía que ver de Carnage Y bueno estos son mis cascos de De este de Venom y de Carnage O es mi colección de cimientos Hasta el momento y bueno vamos a poner el ticket por acá Para que no se degrade Ahora vamos a pasar a mi colección de figuras Vamos a comenzar con esta palomera de Venom Que pues es la Palomera promocional de Venom 1 Cuando fuimos por primera vez Al estreno de Venom De este nombre de Recursos de 2017 Y bueno como podrán ver ahí está la etiqueta Que dice que la versión Que se vendió en esa época Este para ver Venom En Cinemex Y bueno como podrán ver está increíble la palomera Y bueno pues tiene la lengua Este flexible Y bueno esta aquí es la palomera de Venom Y ahora vamos a pasar con las figuras Vamos a pasar con este walkie talkie Que lo decidí poner aquí en la colección de Venom Ya que es Spider-Man de Tobey Maguire Con el traje negro El cual pues es un walkie talkie que me encanta Es una de las piezas que más he cuidado en mi colección Como podrán ver no es como un color negro Es como un color azul muy oscuro Y bueno lo tenemos aquí en la colección Y bueno ahora vamos a pasar con otra figura Que es esta figura escala también Max Steel De Venom Este de Spider-Man 3 Que es de mis figuras favoritas también De que es de mis diseños favoritos de Venom Siento que así se ve mucho mejor que el Venom de ahora Este y bueno aquí está Este pues la huella de la figura Y la fecha de producción cuando se hizo esta figura Que fue justo en 2007 Y bueno la conservo con mucho cariño esta figura también Ahora les voy a mostrar este bootleg de Venom Este fusionado con Homero Simpson Que pues es un bootleg mexicano Que pues pude conseguir en mi infancia Y lo tengo desde que tengo memoria Y lo conservo aquí con mucho cariño En mi colección de Venom Ahora vamos a pasar con este Venom Que es muy raro Ya que es un Venom Transformer Se transforma en un creo que un Challenger Por así decirlo Es un coche muy chido Y bueno pues aquí está la figura de Venom Venom Transformer Una versión muy rara Una fusión muy rara Que hizo Marvel con Transformers Una de mis piezas más raras de mi colección Ahora vamos a pasar con esta figura de Venom Este pues la cual es este también de Spiderman 3 del 2007 Y como podrán ver aquí está todos los detalles de esta increíble figura Que la he conservado bastante bien En la cual pues como podrán ver pues Tiene este una gran cantidad de detalles Y también tiene este lo que es una gran cantidad de accesorios Unos accesorios pues muy llamativos Como lo son estas garras simbióticas En las cuales si gira la cintura Ya que tiene un resorte esta figura Pues va a hacer su ataque Va a dar vueltas De esta forma Y va a atacar a Spiderman Así que tenemos esta figura En super buen estado de Venom Lo vamos a poner por acá Ahora vamos a pasar con esta figura Que es un custom que hicimos en el canal Les dejaré el link aquí abajo en la descripción Para que lo vayan a ver Este Venom más parecido Al de la película de Spiderman Este 2007 Spiderman 3 efectivamente hablando Que aparte es una restauración de esta figura Este Y bueno Hicimos dos esculturas de De cabeza para esta figura El cual es la cabeza del Venom Como lo vimos en la adaptación En la película Y esta cabeza alterna De Venom desmascarado Mostrando la cara de Eddie Brock Si quieren ver como lo hicimos Les dejaré el link aquí abajo en la descripción Para que vayan a ver el video De como restauramos esta increíble figura Y le hicimos una figura Completamente nueva Y bueno pues Como podrán ver Lo vamos a poner por acá Al lado del otro Venom Junto con su cabeza Ahora vamos a pasar con este Spiderman Este Spiderman también lo decidí agregar Ya que pues tiene el traje negro Este y como podrán ver Pues tiene marcas de arena Y como bueno Que si ya vieron mi video De mi colección de Spiderman Que les dejaré también el link Aquí abajo en la descripción Pues ya verán que esta figura Pues está rota Se me rompió Y bueno pues La característica de esta figura Es que tenía un resorte en la pierna El cual soltaba patadas De esta forma Solo que pues ya está muy flojo Y pues lo intenté restaurar Pero no se pudo Pero tiene un gran detalle Esta increíble figura de Spiderman Lo vamos a poner aquí al costado Porque lamentablemente No se puede parar Ahora vamos a pasar con esta figura Que pues la conseguí hace años En una máquina de expendedora El cual pues Se le abría la cabeza a esta figura Y bueno Es como un tipo Funko Pop Como podrán ver Que se le abre la cabeza Y tenía dentro El cuerpecito Para armar la figura de Venom Y bueno Lo vamos a poner también por acá Ahora vamos a pasar Con los accesorios Como lo es esta Esta escultura Que venía con un Spiderman De Toy Maguire De Spiderman de 2003 El cual pues Atacaba este Pues este pedazo de simbionte Que lo quería absorber También tenemos Este lanzador de dardos Que es una de mis Piezas más raras Y más preciadas En mi colección Este Ya que no es de la marca NERV Si tengo entendido Bueno Conserva uno de los dardos Como podrán ver Es un gris con negro Al igual que el disparador El cual tiene pues Los Los tipos de Spiderman Y dispara de esta forma Como podrán ver Sigue funcionando a la perfección Y bueno Es una de mis piezas favoritas En mi colección de Spiderman Y de Venom Y bueno chicos Con eso terminamos Mi colección de Venom Espero que les haya gustado Denle like Y suscríbanse Para más videos de este tipo Apoyen el canal Que se vienen grandes sorpresas Les dejaré mi Instagram Que es CharlyM de Pro Collection Donde subo mi colección de máscaras Y mis otras colecciones Como esta Y apóyanme Y comenten si quieren un saludo Con mucho gusto Todo lo haré Y bueno Gracias por ver el video